Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y RM dice que BTS no sería lo mismo si faltara algún integrante. El camino al éxito de los intérpretes de ON ha sido muy largo. Con esfuerzo y mucho empeño, ha logrado su propio nombre de manera bastante difícil, saltando a la fama internacional con su talento y carisma. Desde que el proyecto de BTS comenzó, hubo algunos cambios y las alineaciones del grupo presentada por Bithip sufrió algunas modificaciones, dejando fuera algunos raperos que proponían un concepto de hip hop. Muchas personas creen en el destino y otras en la coincidencia. Puedes llamarlo como tú quieras. Las vidas de los miembros se unieron y ahora conforman una de las boybands con más complicidad. RM fue cuestionado sobre la dinámica de BTS. El rapero contestó algunas preguntas en el fan café del grupo en Japón. Durante la entrevista de Namjoon, se mostró muy contento de poder interactuar con todo el público. La pregunta fue, ¿en qué momento pensaste que BTS tenía que ser de siete miembros? La primera reacción del intérprete de Winter Flower fue una sorpresa y después reflexionó y muy seguro contestó, siempre cuando nos tomamos fotos y no estamos todos, se siente vacío. El líder de BTS reveló que sus colegas lo hacen sentir muy seguro, incluso las fotos y cada uno en su posición son indispensables para el desarrollo de su grupo. Aaron continuó diciendo que él cree que tiene el síndrome del 7, haciendo su referencia a la conexión que tiene con ese número. Es un dígito que le ha traído muy buena suerte a los idols del pop coreano. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Crees en las coincidencias? ¿Y Troy Sivan quiere colaborar con BTS para una nueva canción? El intérprete de Izzy se encontraba revisando los mensajes a través de Instalive cuando uno de sus fans le preguntó si quería colaborar con BTS y él rápidamente contestó, Sí, por favor. Pero Troy también aprovechó la oportunidad para compartir una historia que algunos fans de BTS ya conocen, revelando que sin saberlo escribió una melodía que más tarde sería cantada por los miembros de Bangtan. Esa fue la hora de That Bombs, canción que forma parte de Mapo de Soul 7. Casi por accidente escribí una canción para ellos y fue el mejor momento de mi vida. Tras una declaración, algunos fans de Troy también admiran a BTS y le dejaron comentarios acerca de lo buena que es su canción y sus deseos de verlos juntos trabajar en algún futuro. ¿Y RM paraliza las redes con un emotivo comentario en español? El artista es uno de los chicos más adorables del grupo de K-pop, pues además de ser el líder también ha protagonizado momentos muy divertidos e inesperados, tal y como lo que pasó en una transmisión en vivo. Y es que en esta ocasión RM de BTS ha logrado paralizar las redes sociales, ya que en uno de los videos se pudo apreciar al cantante contar en español, lo que dejó cautivados a ARMY, pues no cabe duda que el miembro de la boy band es un chico bastante talentoso e inteligente. La personalidad encantadora que posee RM logra impactar a las chicas, por lo que en un video que dieron a conocer de la agrupación, que fue parte de la promoción para el esperado lanzamiento de su sencillo Dynamite, el líder del grupo realizó un asombroso comentario. El integrante enloqueció a miles de usuarios al hablar español. Pues tanto él como los demás integrantes del grupo surcoreano han estado muy emocionados de su esperado sencillo, ya que aquella canción es en inglés, por lo que el líder comentó con un gracias dirigido a ARMY. Recordemos que desde hace algunos meses los fans esperaban con ansias el lanzamiento de su nueva canción, y ahora que por fin se ha lanzado en las plataformas digitales han causado furor en las redes. Y ARMY revela que el animal favorito de V no es un perro. A este artista le encanta Panda Express, odio usar zapatos ajustados y le encanta compartir su visión artística con los fans. Kim Taehyun es uno de los cantantes de BTS, el grupo de K-pop, junto con los miembros Jimin, Jungkook y Jin. Sin embargo los fanáticos se preguntan cuál es el animal favorito de V, aunque algunos piensan que conocen la respuesta. Según Fanpop y algunos integrantes de BTS, el animal favorito de V es un león. El artista no ha comentado recientemente sobre sus animales favoritos, aunque los fanáticos aprendieron sobre algunos de sus artistas, películas y canciones favoritas del álbum de BTS titulado Mapo de Soul 7. Aunque es posible que no veas a V saliendo con leones, él pasa el rato con sus propios animales cuando no está de gira. V incluso tiene algunos perros propios, uno de los cuales llamado Jontan, apodo Tani, por BTS y ARMY, aparece en las plataformas en redes sociales. Durante marzo del 2020, el integrante del grupo de K-pop compartió tres nuevos y adorables videos con su perro en la cuenta de Twitter de BTS. Uno mostraba a Tani corriendo junto a su dueño. Un segundo clip mostró a Jontan colgando de una puerta mientras V le preguntaba, ¿Qué vas a hacer? según una tradición. Un tercer video mostraba a Tani colgado de una alfombra mientras escuchaba música de fondo. En cuestión de tres horas, cada tweet obtuvo más de un millón de me gusta. Sin embargo, no sería el primer miembro de BTS en publicar videos de su mascota, ya que ARMY también muestra a su perro, Rapmon. ¿Y ARMY de BTS enseña a su zapito y lo tiene pequeño? Las fans en Twitter hicieron viral un video en el que Kim Nanjun está mostrando su amor por las cosas pequeñas, con un diminuto zapito que tiene el cantante en su mano, demostrando que lo tiene chiquito. Y claro, nos referimos al animal. Por supuesto, para el cantante es importante que todos los seres vivos sean libres, por lo que por más que este pequeño sapo le encantó, no tuvo más opción que dejarlo en libertad, demostrando su amor por la naturaleza. El líder de BTS demostró una vez más que tiene todos los detalles para enamorar a ARMY, pues no hay día en el que no esté sorprendido con una ocurrencia. Como hemos informado con anterioridad, el famoso joven surcoreano ha sido catalogado como uno de los líderes del K-pop mejor rankeados. Y la razón es que el grupo de BTS es una de las más famosas en todo el mundo. Si bien este mérito no es enteramente de RM, sí que él ha demostrado ser un líder nato. RM también ha abierto su corazón y ha dado explicaciones con respecto a lo que significa la banda conformada por siete integrantes, pues asegura que no podría estar sin ninguno de ellos, por lo que parece que tendremos a BTS por mucho más tiempo. El cantante ha revelado que cuando uno falta en las fotos, se siente incompleto. Después nuevamente que es un líder sin igual, ¿te imaginas si en BTS hubiera un integrante menos? Y Dynamite ha vendido más de 725 mil preórdenes en la plataforma de musical china, Neres. Y Muppet Azul 7 de Journey debuta en el puesto número 5 del chart de álbumes de Australia. Esta es la posición más alta de un álbum japonés de BTS en el chart después de Fade Yourself en el puesto número 42. Y BTS aparecerán en el programa de Fuji TV 2020 FNS Summer Music Festival y presentarán Stay Gold y Mic Drop. El 26 de agosto a las 6.30pm a 11.3pm JST, KST, hora japonesa y hora coreana. De las 4.30am a las 9.3am hora de Perú. Y fotos de Jimin en la cuenta de Instagram de Fila Corea. ¿Y quiere un amor de verdad? La colección oficial de merchandising inspirada en DNA ya está en Weaver Shop. La preorden será hasta el 26 de agosto. Y solistas coreanos con la mayoría de números 1 en iTunes. Y Dynamite de BTS rompe el récord del mayor estreno en YouTube. El 21 de agosto BTS lanzó su tan esperado sencillo en inglés Dynamite. L&B se reveló por primera vez a la 1pm hora coreana a través de un estreno en YouTube. En el que los espectadores ven un video juntos. Según un informe de Variety, el video atrajo a más de 4 millones de espectadores simultáneos en directo en un determinado momento durante su estreno. Aunque YouTube aún no ha anunciado el conteo oficial. Puede que le quiten algunas visitas porque tal vez algunos fans estaban viendo el estreno en varios dispositivos. Tendremos que esperar. Esto rompe el récord del mayor estreno de YouTube en la historia. El récord lo tenía anteriormente el MV de How You Like That de Blackpink. Que reunió 1,66 millones de personas en su estreno. Obviamente según las cifras oficiales de YouTube. De todas formas, felicidades a BTS. Y BTS establece un récord con el MV de Dynamite superando 10 millones de visitas. BTS ha roto otro récord en YouTube. El grupo ha lanzado el video musical de su sencillo en inglés Dynamite el 21 de agosto a la 1pm hora coreana. Aproximadamente a la 1.21pm hora coreana el video musical superó 10 millones de visitas. El video musical estaba programado para estrenarse con una cuenta regresiva aproximadamente de un minuto. Agregando un minuto al conteo de abajo. BTS también ostentó el récord anterior del video musical de un grupo coreano más rápido en alcanzar 10 millones de visitas con Non. Que logró esta hazaña en 65 minutos. Felicidades a BTS. Suscríbete para más actualizaciones y para que demos más noticias de los récords que está rompiendo BTS y su nuevo video oficial. Y el video musical para Dynamite de BTS rompe récords al alcanzar 50 millones de reproducciones. El video musical para Dynamite está incrementando sus reproducciones en tiempo real para un MV en la historia de YouTube. Superando el récord de la marca de 10 millones de reproducciones. El 21 de agosto a la 1pm hora coreana, BTS rompió el video musical para su nuevo sencillo en inglés, Dynamite. Logró 10 millones de visitas en tiempo récord en solo 21 minutos. Dynamite alcanzó 20 millones de visitas en solo 1 hora y 14 minutos rompiendo el récord establecido por How You Like That de Blackpink. El cual alcanzó la marca en 4 horas y 32 minutos. Los 30 millones de reproducciones fueron logrados por Dynamite en solo 3 horas. El récord anterior era de 6 horas y 48 minutos con How You Like That. A Dynamite le tomó 5 horas y 37 minutos en alcanzar 40 millones de visitas. Superando el récord de How You Like That de 8 horas y 37 minutos. Ahora Dynamite alcanzó 50 millones de reproducciones en solo 8 horas y 16 minutos. El récord anterior era de 11 horas y 25 minutos para How You Like That. Felicidades a BTS y ARMY. Esto no significa que estas sean las cifras oficiales porque puede que YouTube después actualice y le quite algunas visitas. Pero tendremos que esperar. Suscríbete para más actualizaciones sobre esto. Y Jin de BTS fue tendencia en todo el mundo después de que los fans se quejaran de la injusticia del MV de Dynamite. Si bien los fanáticos disfrutaron viendo el MV y notaron que Jin de BTS no tiene ninguna oportunidad en solitario cuando canta su parte a diferencia del resto del grupo. Él tampoco tiene tiempo en la pantalla. Y linea la primera parte de la canción cuando todos los miembros cantan sus partes y tienen tomas en solitario. Incluso en el solo Focus Screen Distribution, Jin ocupó el último lugar con las tomas totales con 5 segundos. Desde el minuto 3.44 del video musical. Jungkook tiene 30.94 segundos. Jimin tiene 25.83 segundos. V tiene 13.13 segundos. RM tiene 11.52 segundos. En el quinto está Suga con 6.88 segundos. En el 6 J-Hope con 6.74 segundos. Y en el 7 Jin con 5.07 segundos. Esta no es la primera vez que los fanáticos se han quejado de la injusticia hacia Jin de BTS. En 2017 los fanáticos notaron que Jin apenas tenía un segundo de tiempo en la pantalla en Not Today. Y muchas personas dijeron en broma que Bidheat tiene más tiempo en pantalla que Jin. Bueno creo que se referían a que la pantalla de carga de Bidheat que dura horas tenía más tiempo. Jin tuvo una tendencia mundial en el número 3. Y tuvo tendencias 5 en Corea debido a la falta del disparo en solitario de Jin de BTS. Y de que apenas se veía en el MV. Muchas fans expresaron su enojo con este problema. Jin es un miembro visual que fue tendencia muchas veces entre los no fanáticos. Incluso en 2015 en la alfombra roja de los Melon Music Awards fue tendencia como Card Dark Guy. Debido a su impresionante imagen y belleza. Además muchos expertos lo seleccionaron como el estándar de belleza. Muchos fanáticos piensan que podría mostrar más su encanto si tuviera un trato justo. Ya que fue tendencia de vez en cuando en los premios de música. La pregunta de los fanáticos es ¿por qué no tiene una oportunidad de mostrar su encanto con su increíble visual? Y la respuesta de RM y Jungkook a Cásate conmigo está haciendo que los fans se vuelvan locos. Nadie sabe lo que está pasando en las cabezas de los integrantes de BTS. Ni siquiera ellos mismos. Sin siquiera los miembros puedan saber lo que está pasando. El 21 de agosto BTS lanzó su exitosa canción de verano Dynamite. Después de semanas de publicidad y preparativos para celebrar con los fans. Los miembros se sentaron a responder preguntas con ARMY en una transmisión en vivo. Una de las preguntas más populares no tenía nada que ver con Dynamite. De hecho fue una declaración. Cásate conmigo. Cuando Jin le pasó la tableta a Jungkook. Jungkook y RM ambos cantaron Marry Me. Con la melodía de la canción de BTS. Inmediatamente se miraron el uno al otro sorprendidos y conmocionados. ¿Cuáles eran las posibilidades de que esto pasara? BTS se echó a reír. Impresionado por las asombrosas habilidades de lectura de mentes de RM y Jungkook. Los fanáticos a menudo dicen que BTS es una mente dividida entre 7 cuerpos. Y es fácil de decir por qué.